José María García Mezcúa de SafetyPay Hola, buenas tardes a todos. Soy José María García, soy el responsable de SafetyPay en España e intentaremos saber breve porque tenemos poco tiempo. SafetyPay es una multinacional americana con sede en Miami. Tenemos presencia en 12 países. Nuestro desarrollo de negocio comenzó en Latinoamérica y estamos expandiéndonos por toda Europa. Somos entidad de pago, estamos registrados por el Banco de España y estamos auditados y registrados por todos los organismos pertinentes. Intentaré ir de forma rápida por alguna serie de slides que creo que tenemos que ir a las que son mucho más interesantes. Bueno, SafetyPay es un sistema innovador y patentado. Somos un proceso de pago electrónico que funcionamos como cámara de compensación mundial. El comercio puede recibir pagos de toda nuestra red a nivel mundial, de cualquier usuario que se encuentre en cualquier punto del mundo. Es el comercio el que va a decidir dónde quiere vender o dónde no quiere vender. En qué país de los que nosotros nos encontramos. Actualmente SafetyPay tiene una base de clientes de unos 300 millones de usuarios potenciales, que son los clientes de nuestros bancos integrados. Y nosotros llegamos a acuerdos con los comercios y con los bancos, por ambos lados. De tal manera que los comercios pueden integrar SafetyPay y tener acceso a toda nuestra base de clientes y los bancos ofrecen nuestro servicio de pago a su base de clientes de banca electrónica. Bueno, como hemos visto ya y han explicado mis compañeros anteriormente, hay una necesidad creciente de ofrecer más métodos de pago. Con los que hay, probablemente no cubrimos todo el espectro. Cuando surge SafetyPay, surge para cubrir una necesidad. Y esta necesidad es, uno, atender a todas aquellas personas que no tienen tarjeta de crédito, que probablemente en mercados como el español pueden ser poco atractivos, pero que en mercados como el latinoamericano, bueno, puede ser bastante importante. Dos, personas con miedo al fraude o a revelar información financiera en línea. Dentro de esto, bueno, pues todas aquellas personas que incluso teniendo tarjeta de crédito no quieren dar su tarjeta de crédito, no quieren revelar información de su cuenta bancaria y que quieren finalizar un proceso de compra en Internet porque encuentran, bueno, pues una oportunidad dentro de un comercio electrónico. Y tres, todas aquellas personas que quieren realizar comercio internacional y que dentro de esa compra que quieren realizar en una tienda de otro país, su tarjeta no es aceptada por los propios mecanismos de riesgo y de gestión del fraude que realiza esa tienda. Bueno, el modelo está comprobado. Dentro de Latinoamérica, que es donde empezamos, tenemos una cuota de mercado bastante importante y, bueno, hacemos referencia otra vez a nuestros nichos de mercado. Clientes sin tarjeta, clientes no bancarizados, clientes cuyas tarjetas no son aceptadas internacionalmente y, bueno, una de las ventajas que aportamos a nuestros comercios es que aportamos una reducción de coste operativo bastante interesante y que ahora veremos en una siguiente slide. Vamos a ver un proceso de compra con SafetyPay. Bueno, pues seleccionamos en el proceso de checkout SafetyPay como medio de pago. Tenemos una página de SafetyPay con el comercio en la cual seleccionamos la moneda en la que queremos pagar y el banco en el cual tenemos nuestra banca electrónica que sea uno de los bancos adheridos a la red de SafetyPay. Y directamente vamos a la página web de nuestro banco en la cual el usuario se logra, como habitualmente, usuario, password, token móvil, tarjeta de coordenadas, los sistemas de seguridad que el propio banco establezca. El usuario se está autenticando dentro de su banca electrónica, por lo cual todo el paraguas de seguridad que tiene el cliente aquí es el que ofrece el propio banco. Puede ver la transacción, tiene un número de transacción y la confirma. En el caso de que haya crédito dentro de la cuenta coherente podrá finalizar el proceso de compra o no, el comercio recibe una notificación instantánea de que la transacción ha sido ok. Ni SafetyPay ni el comercio tienen información financiera del usuario, del comprador. Como he dicho anteriormente, y esto creo que es muy importante, el usuario donde se autentica es en su banca electrónica. Y una vez finalizado el proceso de compra, te redirige otra vez a tu comercio para poder seguir comprando. Tenemos nuestro sistema diseñado también para pago por móvil, que es el mismo flujo que en un PC normal, pero diseñado para que la tecnología móvil pueda ser finalizada del proceso de compra. Bueno, somos un método seguro, ponemos siempre que el método más seguro de pago en línea, a lo mejor es demasiado presuntuoso, pero en realidad no tenemos fraude, no hay churchback. Bueno, al no tener que logarte ni en SafetyPay, ni en el comercio, ni dar información financiera, el usuario va dejando menos rastros de información durante el proceso de compra. No se divulga ningún tipo de información confidencial, se atraen compradores nacionales e internacionales, el comercio cuando integra SafetyPay tiene acceso a toda nuestra base de clientes y como dije al principio, el comercio va a decidir dónde quiere vender. Bueno, a lo mejor por problemas de logística, un comercio español no quiere vender directamente de España a México, pero puede ser que su empresa en México sí quiera vender desde allí, por lo cual damos acceso a ese pago. No existe churchback, no tenemos fraude, los procesos son bastante rápidos, el proceso de reembolso hay una aplicación de administración de SafetyPay, donde el comercio decide cuándo hay que realizar una devolución o no y en el caso de que haya disputas con el cliente, realizamos un arbitraje. Somos una plataforma de marketing, me ha gustado antes cuando hablaban de que los medios de pago somos una herramienta de marketing y creo que es bastante importante. Si nosotros nos apalancamos en el banco en dar mejores promociones, mejores servicios de nuestros comercios dentro de su base de usuarios, probablemente el comercio electrónico sigue creciendo, captamos mayor cuota de mercado tanto el comercio como los distintos medios de pago y al final, bueno, pues es una ventaja para todos, para el usuario, para el comercio y para la entidad financiera. Bueno, tenemos servicio al cliente, que como decía Jorge, es importante no solamente dar la herramienta de pago, sino también que un cliente, cuando tenga algún tipo de duda, pueda llamar por teléfono o pueda, mediante un email, resolver cualquier disputa o cuestión que tenga en el proceso de compra. Y bueno, tenemos una importante penetración en Latinoamérica y en Europa estamos creciendo. Tenemos presencia en Austria, en Alemania, en España, abrimos Reino Unido, Francia, Portugal y así sucesivamente. Bueno, nuestra presencia mundial, a día de hoy estamos en 12 países, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Brasil, Costa Rica, España, Austria, Alemania y ahora abrimos en Colombia y en Bélgica y Holanda. Estamos construyendo una red global, lo que requiere, bueno, pues, un gran esfuerzo financiero por parte de la compañía para poder estar en todos los mercados y que todos los usuarios de cualquier parte del mundo puedan realizar compras a través de nuestras. Estamos creciendo. En mercados, por ejemplo, como Austria o Brasil o Canadá, pues tenemos una penetración bastante importante a nivel de usuarios bancarizados. Nosotros integramos bancos e integramos comercios. Cada vez que integramos un banco, nosotros somos partners de ese banco y el banco ofrece nuestro servicio a sus clientes. Ya tenemos 50 millones de clientes potenciales en Alemania a través de un acuerdo alcanzado con Europei y ofrecemos también soluciones working payment en determinados mercados en los que existe una menor bancarización de los posibles clientes. Algunos de los bancos que ya trabajan con nosotros, interesantes como Bancomer o Banco Continental en Perú y en México, Santander en México, tenemos todos los bancos en Austria, en Brasil, Banco de Brasil, etc. Y en España, creciendo poco a poco. Otra de los acuerdos que tenemos, como son con distintas plataformas que nos dan cobertura a nivel internacional, tenemos acuerdos con GiroPay, con Ideal, con Paz Brasil, como más interesantes, lo cual nos permite vender ya en toda su red de bancos sin haber tenido que realizar integraciones una a una como debemos realizar, por ejemplo, en mercados como el español. Debemos realizar una integración individualmente con cada una de las entidades financieras para que ellos puedan ofrecer nuestros servicios a sus clientes. Red de comercio global, por ejemplo, como han dicho antes, Pribles trabaja con nosotros en México, en España con la tienda de Real Madrid, estamos muy enfocados a compañías aéreas del sector viajes y estamos dentro de un gran número de las plataformas de proveedores de servicios de pago o PSP, como Adi, WorldPay, Global Collect, PlaySpan, y espero que con SagePay, con Jorge, que además estoy convencido de que le encanta SagePay y a nosotros nos encanta como trabajan ellos. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que aportamos nosotros al comercio? Bueno, siempre nos dicen, cuando hablamos con los comercios, que los medios de pago alternativos somos más caros que las tarjetas de crédito o la recepción de tarjetas de débito. Si comparamos las tasas de descuento entre un medio de pago, como puede ser SafetyPay, y una tarjeta de crédito, nuestra tasa de descuento sí es más elevada, pero ahorramos al comercio todos aquellos procesos de gestión del fraude y de prevención que no tienen o que deben de tener con las tarjetas. Tanto provisión del Shellsback, provisión del fraude, y todas las herramientas humanas y tecnológicas para que no recibáis ese fraude por parte del usuario. Para resumir, SafetyPay aporta valor a todos los participantes, valor al usuario, no es necesario tarjeta de crédito, no se revelan datos financieros, ni a SafetyPay ni al comercio. Es fácil, tenemos nuestro programa de incentivos y beneficios para los usuarios que coordinamos con las entidades financieras para ofrecer programas de marketing a los usuarios. Para el comercio, tenemos nuevas ventas potenciales, el cliente, el usuario, no debe de darse de alta en SafetyPay, cuando está dado de alta en su cuenta de banca electrónica de nuestros bancos afiliados, ya puede pagar. No tienen chargeback, no tienen fraude, pueden realizar marketing a través nuestra, con nuestras entidades financieras afiliadas. Y para los bancos, es interesante, no nos adoptan como un partner o como un socio dentro de su estrategia de e-commerce si no obtuvieran un beneficio. Por lo cual, también hay una parte de ingresos para parte de los bancos. Bueno, podéis seguirnos en cualquiera de estas redes sociales y estamos aquí fuera y para cualquier cosa que necesitéis os atendremos en cualquier momento. Muchas gracias. Y nosotros llegamos a acuerdos con los comercios y con los bancos por ambos lados. De tal manera que los comercios pueden integrar a SafetyPay y tener acceso a toda nuestra base de clientes y los bancos ofrecen nuestro servicio de pago a su base de clientes de banca electrónica. Vamos a hablar breve porque tenemos poco tiempo. Bueno, SafetyPay es una multinacional americana con sede en Miami. Tenemos presencia en 12 países. Nuestro desarrollo de negocio comenzó en Latinoamérica y estamos expandiéndonos por toda Europa. Somos entidad de pago, estamos registrados por el Banco de España y estamos auditados y registrados por todos los... A nivel mundial de cualquier usuario que se encuentre en cualquier punto del mundo. Es el comercio el que va a decidir dónde quiere vender o dónde no quiere vender. En qué país de los que nosotros nos encontramos. Actualmente, SafetyPay tiene una base de clientes de unos 300 millones de usuarios potenciales que son los clientes de nuestros bancos integrados o organismos pertinentes. Intentaré ir de forma rápida por alguna serie de slides que creo que tenemos que ir a... que son mucho más interesantes. Bueno, SafetyPay es un sistema innovador y patentado. Somos un proceso de pago electrónico que funcionamos como cámara de compensación mundial. Podemos recibir... El comercio puede recibir pagos de toda nuestra red actualizada. José María García Mezcúa de SafetyPay Hola, buenas tardes a todos. Soy José María García soy el responsable de SafetyPay en España y bueno, intentaremos...